Últimamente he recibido muchísimos comentarios como este, o este otro, o de este tipo también. Básicamente un montón de comentarios de gente preguntándome por qué digo que algunos Pokémon son buenos o algunos son malos. Y me puse a pensar cuándo fue la última vez que hice un video informativo sobre los IVs. Y me di cuenta que fue hace más de cuatro años. Así que creo que ha llegado la hora de hacer uno nuevo. Partimos diciendo que una vez que llegas a nivel 5 y eliges algún equipo, ya sea amarillo, azul, lo que sea, vas al gimnasio y eliges tu equipo. Luego de eso vas a poder apreciar un Pokémon. ¿Qué quiere decir eso? Que vas al menú, pones valorar y te lo va a apreciar y te va a dar esto. Esto es el IV. Ahora, ¿de qué sirve y cómo funciona? Vamos a ello. El IV es básicamente la genética de un Pokémon. No todos los Pokémon nacen iguales. Por ejemplo, tenemos este regirán de aquí que tiene este IV que es 15-14-14. Y luego, pues, tenemos a este otro que tiene diferente IV. Y si nos vamos a cada uno de mis regirán podrán ver que son todos diferentes. Ahora, ¿cómo funciona esto? Lo voy a explicar muy básicamente. Como verán aquí, son tres barritas. Una de ataque, una de defensa y una de PS que es puntos de salud. Y cada barrita va del 0 al 15. Sé que se ve como que tiene tres divisiones, pero realmente tiene 15 chiquititas. Y si van revisando diferentes IVs de Pokémon se darán cuenta que realmente estas barras, cada barra, cada barra está dividida en 15. Ahora, ¿qué hacen estas barras? ¿Qué significa eso? Bueno, estas barritas, los IVs, influyen directamente en la estadística final del Pokémon. Es decir, si tomamos este Dragonite, por ejemplo, podemos ver que uno tiene 15 en ataque y el otro no, pero el otro tiene 15 en defensa y 15 en vida, ¿no? Ambas estando en el mismo nivel, que es nivel 40, este Dragonite haría más daño. Y este Dragonite aguantaría más porque tiene mayor defensa. Básicamente, mientras más estadística tenga de ataque, de defensa o de salud, mejor va a desempeñarse en ese ámbito. Por eso, si se fijan, estos dos Dragonite que están al mismo nivel, los dos tienen 177 PS de vida porque tienen los dos 15 PS de salud. Sin embargo, algo que no se ve es que este Dragonite aguantaría menos porque tiene menos defensa, pero pegaría más en una incursión o gym. Basado en lo que he dicho, claramente, el mejor Dragonite y lo que todos deberían buscar en este ejemplo, sería el 100%, ¿no? El que tiene 15, 15, 15, porque lleva a nivel máximo, sería de todos los Dragonite el que aguanta y el que hace más daño. Y eso es así, pero eso no siempre es bueno. Y sé que puede sonar confuso, pero ahora vamos a ver por qué se da esto. Lo anterior aplica siempre y cuando vayas a llevar a tu Pokémon al máximo. Pokémon para Raids y Gyms o para Liga Master como Mewtwo, Kiogre, Rayquaza, Zacian, cualquier Pokémon que vas a llevar al máximo, esto aplica. ¿Por qué? Porque lo vas a querer usar en su máxima expresión con sus máximas estadísticas para así hacerle la mayor cantidad de daño posible y aguantar lo máximo posible. Es en PvP cuando esto cambia. Y aquí es donde se complica un poco la cosa, pero lo vamos a decir simple para que todo el mundo lo entienda. Para PvP hay casos especiales. Hay algunos donde coinciden como, por ejemplo, Talonflame para Liga Ultra. ¿Por qué? Porque necesitas llevarlo al máximo posible para que quede en menos de 2.500. En este caso no lo tengo siempre, si fuera 100, de todas maneras queda bajo 2.500, por lo tanto aplica ya que quieres el máximo de sus estadísticas. Si no, vas a querer un Pokémon con IV de PvP, que suele verse algo parecido a esto. Y se estarán preguntando por qué si tiene casi cero ataque y los otros incompletos. Y la respuesta es que en PvP se busca un producto de estadísticas que maximice las estadísticas y que haga al mismo tiempo que no se pase de PC el Pokémon. Y para poder aclarar esto necesitamos saber cómo funciona el PC de los Pokémon. Por si no saben, el IV influye directamente en el PC del Pokémon. Mientras más IV tenga, mayor PC va a tener. Y una prueba simple de esto es mi Mewtwo, que este es 100%, que tiene 4.724, pero el 98 tiene 4.713 y no va a llegar a más que eso. Un dato curioso es que la estadística de ataque del IV es la que más sube el PC. Y es por eso que se buscan normalmente Pokémon así. Porque de esta manera puede subirlo más veces de poder, es decir, que llegue a más nivel sin pasarse de PC porque va a subir menos PC cada vez debido a su bajo ataque. Si no queda claro, tengo algunos ejemplos. Tenemos este Sableye, que es 100%, por ejemplo. Y si yo lo quisiera dejar en 1500, veremos que la barrita no se llena, no llega hasta abajo porque realmente al llevarlo al máximo queda en 1668. Y si tomamos mi Sableye DIB PVP, podremos ver que si bien no llega al máximo porque le faltan unos 3 toques, llegaría a 1530. Mucho menos que la anterior. Lo que quiere decir que llega a mucho más nivel, es decir, le das mucho más poder y queda más bajo de PC. Podemos hacer la comparación con otro Sableye. Tengo este Sableye que es Shiny y como verán no llega abajo porque no es tanto de buen nivel, es más parecido al 100%. Y debido a su combinación de estadísticas, tiene 121 de vida, aunque tenga mucha vida y mucha defensa. Si nos vamos a mi otro Sableye que tiene exactamente la misma vida, la misma defensa, tiene 126 de vida. 5 de vida más que el otro Sableye. ¿Y por qué se produce esto? Porque al tener bajo ataque le pude subir más veces de poder y por lo tanto puede llegar a más nivel y ganar más puntos de salud. Otro ejemplo que les puedo mostrar sobre esto es mi Bastiodon. ¿Por qué? Porque tenemos este Bastiodon PVPable, entre comillas, y tenemos mi Bastiodon Antiguo. ¿Cuál es la diferencia? La misma. Este va cercano al 100 y miren todo lo que les falta para subir de nivel. Y en el otro lado tenemos el Bastiodon casi nivel 40, casi nivel 50, perdón, porque tiene IVs de PVP. Y podemos ver que uno tiene 137 de vida y el otro tiene 133. Nuevamente, bastantes menos. Por lo tanto, este Bastiodon aguantaría muchísimo más que el otro porque también tiene más defensa, solamente que obviamente eso no se ve. Ambos están en la Liga 1500, pero uno es mucho mejor que el otro por las razones que ya di. Ahora, cada Pokémon de todos los que hay tiene una combinación específica para maximizar sus estadísticas. Y no tienen que aprendérselas todas, ni de broma. Para eso hay diferentes cosas, pero una de las más útiles es la página de Ghost Stadium, donde puedes verlo si ves de PVP. Aquí tú puedes seleccionar cualquier especie y ver cuál es el ranking de los top 100, 250, 500, en términos del mejor al peor. Y también puedes seleccionar uno que ya tienes para ver qué rank es. Por ejemplo, puedo seleccionar este Medicham que yo tengo, que es 6, 15, 14. Lo metemos allá adentro y podemos ver que me dice que es el rank número 8. Entonces, con esta herramienta tú puedes saber cuáles que tienes tú y son buenos, qué tan buenos son. Y si no tienes ninguno, puedes ver en la tabla de las posiciones y anotar algunos buenos para luego buscarlos cuando salgas a atrapar. Hay Pokémon que llegan más fáciles a 1500 y otros más difíciles, por lo tanto, algunos que necesitan más cercano 100 y otros más lejano. Pero así funciona. Ahora, voy a aprovechar también de contestar dos preguntas muy comunes sobre el tema. La primera es, ¿de qué rank es recomendable elegir subir un Pokémon o no? En PVP me refiero. Y la respuesta a eso es subjetiva, pero yo diría que del 150 para abajo ya hay poca diferencia, pero la hay. Así que mientras más cercano puedan, a los top 10, mejor. Esperarse un poquito por uno bueno vale la pena, sobre todo con lo difícil que es conseguir caramelos y polvos estelares para subir Pokémon. Esperar por uno bueno que no te arrepientas vale la pena. Y también siempre me preguntan si realmente no vale la pena, porque siempre digo que hay que subirse legendarios con ataque 15, si realmente no vale la pena subirse uno que tiene, por ejemplo, ataque 14, pero tiene todas las estadísticas al máximo. Y lo que yo siempre digo es realmente no. Y te voy a explicar por qué. En cuanto a Raids y Gyms, realmente no cambia tanto, va a pegar menos, pero no va a ser mucho la diferencia, a menos que juegues con muy poca gente y bajes Raids justo. Pero en PVP es donde realmente está la diferencia. No solamente porque el 100% o 15 ataque va a pegar un poquito más, a veces no, pero la gran mayoría y las veces sí. Es importante por el CMP. ¿Qué es el CMP? El CMP es lo que pasa cuando en PVP los dos entrenadores tiran el ataque cargado al mismo tiempo. El que va primero es el Pokémon que tiene más ataque. Cuando son diferentes especies, por ejemplo, Mewtwo contra, no sé, Raikouaza, va a ganar la especie que tiene en promedio más ataque, que es Mewtwo. Sin embargo, si son de la misma especie, por ejemplo, dos Raikus y estos dos Raikus estuvieran al mismo nivel y tiran los dos ataques cargados, como este tiene 15 de ataque y el otro no, el que va a tirar el ataque cargado primero va a ser este Raikou con 15 de ataque. Lo que te puede hacer, literalmente, perder la partida, si es que tú eres el Raikou con menos ataque, ¿no? Así que por eso, en muchos casos, Pokémon que vas a usar en Liga Master o Pokémon que llegan maxiados, como dije, que es el caso de Talonflame, ¿no? Pero hay más. De hecho, Stunfist en Liga Ultra también llega maxiado. Lo importante es que tenga 15 de ataque para que no pierda el CMP o la prioridad de ataque cargado contra alguien de la misma especie, porque sobre todo en estos que te matan de una con terremoto, duele mucho. Y ya está. Esos son mis criterios para subirme a un Pokémon. Realmente soy un poco exigente, pero estas son las razones cuando digo que uno es malo o uno es bueno. A lo mejor tiene mucho IV pero no tiene 15 ataques o 14 ataques. Yo digo que es malo porque realmente no me sirve. Y cuando digo que son buenos y tienen niveles raros es porque son buenos para PVP. Pero la verdad es que soy bastante exigente y eso es debido a que realmente los polvos estelares, como dije, y los caramelos XL son bastante escasos y hay que farmear mucho. Y gastarlo es en algo que luego te vas a arrepentir, no es algo que quieras hacer. Por lo tanto siempre intento esperar a lo mejor posible. Pero ya está, ya lo saben, espero que haya quedado clarísimo y que esto sirva por harto tiempo más, porque esta guía quiere ser didáctico como uno las habla. Pero en fin, espero que les haya ayudado, que les haya gustado este video. Si es así, por favor, denle like y suscríbanse, que me ayuda mucho. Y nos vemos en un próximo capítulo de Pokémon GO. Chao gente, los quiero.